Buenas tardes a todos, a la Presidenta, a la Asociación de Vecinos, a los representantes de los grupos municipales, vecinos, amigos. Cuando a uno le pide que diga unas palabras en un acto como este, lo primero que se le pasa por la cabeza, no os voy a engañar, es... ¡qué malo! Después, poco a poco, esa sensación va cambiando, por otra de franca sorpresa. Bueno, cambiar no cambia. En el fondo sigues pensando, menudo marrón. Pero bueno, en mi caso, y marrones aparte, ese estupor no dejaba de rondarme la cabeza, me decía él. Pero vamos a ver, no tenemos a nadie con un poquito más de caché, de presencia, para hacer estas cosas. Que no que van y se lo encargan a un simple vecino. Vecino raso, además. Ya con un poco más de decisión me dije, bueno, ¿quién mejor que un vecino para hablar del barrio? Porque al fin y al cabo un barrio no es más que eso. La suma de sus vecinos. El conjunto de las personas que en él viven, trabajan, hacen la compra, coman cañas, hablan, hacen amigos o se enamoran. También te puedes enamorar fuera del barrio. Y luego te la traes todo el barrio porque al fin y al cabo hay algún lugar mejor que el barrio donde no pueda estar. En realidad, no existe el barrio de la cañada. Cada uno tenemos nuestro propio barrio de la cañada. Un barrio donde conviven nuestras vivencias, nuestros propios recuerdos, nuestras ilusiones y nuestros análogos personales para nuestro barrio de la cañada. Así que, si me lo permitís, yo hoy no voy a hablar del barrio de la cañada porque no sabría qué decir. Voy a hablaros de mi barrio, la cañada. Lo recuerdo si las emociones que guardo de los últimos 32 años más o menos. Una de esas emociones más intensas es el olor del barrio. No me refiero a la peste que echan a veces las plantarillas cuando va a haber tormenta nada. Eso debe ser el olor de la civilización porque cuando éramos los arrabales de Valladolid y la ciudad vivía a las espaldas a nosotros, no teníamos esas pestes. Me refiero a un olor dulzón, a tarde temblada de verano. Cuando éramos niños, volvíamos tras una estancia afuera de vacaciones. Según te ibas acercando al barrio, si sacabas la cabeza por la ventanilla del coche, Dios que me mareaba mucho y la ventanilla y mi cabeza era mucho para mí. Como decía, según te acercabas al barrio, una tarde, tarde, noche de finales de agosto, te atapaba un olor como a tierra seca, a sombra de acacia y a brisa suave. Todavía hay muchas noches que me asomo a la calle, ya de madrugada, a respirar ese olor. Parecido, porque igual y cual no es. Tampoco el murmullo de la noche es lo mismo, ahora tiene como un leve zumbido de fondo. Ni los grillos son los mismos, nos los han cambiado. O quizá los que había no se aclimataron bien al ecosistema este de aceras y adelfas. Desde pequeño me encantaba salir a la calle en las noches de verano, sentarme en el suelo, apoyar la espalda en la pared, cerrar los ojos y respirar. Que levante la mano aquel que no ha salido nunca sentarse a la puerta de casa una noche de verano. En la cañada siempre hemos ido mucho de calle. Jugar en la calle, charlar en la calle, cenar en la calle, ver la tele en la calle o simplemente pasar el rato. Sentados en la calle, a la puerta de casa. Corrar nuestro barrio es una calle, una calle larga. Por cierto, os lo digo yo que he repartido muchos chocolates, ya no, el año pasado fue el último porque ya no tenemos edad para ir moceando con el megáfono. Bueno, también me han recorrido el barrio entero en Pasacalles, he bailando jotas, manda narices. Íbamos metiendo prisas dulce a Inero por ver si acabábamos. Es lo que tiene tener un barrio tan lineal, de la primera casa hasta el campo de jugo en unos 3,5 kilómetros. Así que además de gustarnos la calle, a los de la cañada nunca nos ha importado caminar. Tampoco paré hacia el otro lado, hacia el centro, no había muchas más opciones. Porque el autobús pasaba cuando pasaba. Yo no sé qué me ha pasado siempre con este autobús, que en 30 años lo habré cogido docena y media de veces. Era salir yo de casa y ¡zas! Verle pasar. Se te queda una cara de tonto. Todavía ahora hay que echar cuentas para coger el autobús. A ver, son menos cuarto, creo que sale del Pinar. Como es la hora que ha salido del colegio, ahora sale en el Ave María. Pasará el punto y así estás echando las cuentas y ¡zas! Después al autobús. Así que caminando. Como digo, nunca nos ha importado. Mucho menos los sábados por la noche. Vamos a ver. No vas a invertir una buena parte de tu exilio presupuesto de tabla adolescente en un taxi. ¿Por qué? Si a los de la cañada nos gusta andar. Así que caminando. Delantidme a esta casa 55 minutos. Unos 4 kilómetros y medio largos. Podéis mirar los Google Maps que creo que está clavado un minuto arriba, un minuto abajo. Yo era más bien caminando por la acera de los pares. Bueno, acera, ya sabéis que de acera siempre nos han dado más bien escasos. Hasta hace nada. De lo que sí teníamos mucho eran cantos rodados, los que quisieras. Venías caminando, enganchabas un canto rodado con una patada y así punta pie tras punta pie a ver hasta dónde te duraba el canto. Yo, como digo, por el lado de los pares. Y ya según me iba acercando a casa me iba cruzando poco a poco. Así, en oblicuo. Vamos, que lo de cruzar en ángulo recto no era tampoco lo nuestro. Lo que tiene haber crecido en un barrio tan alineado. Lo de caminar por un lado o por otro de la calle iba en gustos. Yo no sé si es porque me acostumbré al solecillo por las mañanas cuando iba al instituto. Al pinarillo, claro. O a la sombra que daba por las tardes. Pero yo era sin duda alguna de caminar por los pares. Volvía caminando, como decía antes, esas noches de verano, ya de madrugada, y cuando entraba en nuestro terreno ya se nos cambiaba la cara. Además había que ponerse un poco formales porque empezaba el momento de los saludos. Las calles, la calle, llena de gente. Sentados a la puerta de casa, charlando con el vecino de al lado, los niños jugando a bote, y tú ibas saludando uno por uno. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Entonces, ya cuando pasaba, si había alguno más despistado, oías que preguntaba, ese quién es, otro, el nieto de la señora vieja. En el barrio, como en un pueblo, cada uno ocupaba su lugar. Mi abuelo, el señor Pedro, el huevero. Chón, la de la vaquería. Antonio, los conejos. Son los que yo tenía más cerca, o quizá lo recuerdo más porque es donde me mandaban hacer recados. Y uno cuando llega al barrio, ocupa el lugar que le corresponde al principio, el nieto de Pedro, el huevero. Luego va evolucionando, y se convierte en el hijo de Javier, el secretario, o el de Rosa, el físico. Todos vamos evolucionando, y el barrio también. Lo hace con sus vecinos. Anda, no ha cambiado este barrio. Yo no sé si tengo algún recuerdo de cuando la calle, la calzada, me refiero, estaba sin asfaltar. Tengo alguna imagen bada, pero ya no sé si es vivencia real o sacada de alguna foto que haya visto. Sí recuerdo cuando metieron los colectores aquellos enormes. Hicieron unas tanzas inmensas, o al menos desde mi pequeñez, a mí me parecían gigantescas. Estuvo el barrio patas arriba, qué sé yo cuánto tiempo. Qué gozada. Bueno, mi padre estuvo encabronado todo el tiempo que duraron las obras. Supongo que como todos los adultos. No se podía acceder, o muy mal, con coches de la calzada a las casas. Nos ponían unos tablones para pasar que atentarían ahora contra toda la normativa de seguridad. Prepararon unas montañas de tierra enormes. Los chavales estaban encantados. Por supuesto, teníamos terminantemente el olvido de jugar en la zanja. Así que nos pasábamos allí metidos todo el día, como podéis suponer. Ya no tenemos tantos rodados, sino aceras y carrillos. Bueno, sí tenemos tantos rodados, están debajo. Os lo digo yo, que hemos puesto un pequeño huerto en el parque de casa ahora, y doy fe de que seguimos teniendo tantos rodados. Tenemos un importante capital en tantos rodados. También el contexto del barrio ha ido cambiando. La granja Minaya se transformó en Covareza y Bacalameda. Y todas las fincas que había entre las villas y los frailes ahora lo llaman el peral. ¿Y qué me decís de las fiestas? Recuerdo la cañada en fiesta sembrada de peñas. Originalmente chamizos hechos con postes y ramas de choco. Y el olor de los chamizos a las ramas de choco. Luego algunos locales y vaquillas. Vaquillas había en las fiestas de la cañada. Ya sé que ahora tienen mala prensa las vaquillas y son políticamente incorrectas. Pero vamos, a mí me parecía mucho más inhumano lo de la cucaña. Un poste clavado en el suelo, un poste enorme. A mí me parecieron rascacielos. Y encima lo entaban con grasa. Y decía, venga, a ver quién sube. Decían que clavaban arriba un billete. Pero vamos, yo no llegaba a verlo. Y aunque hubiera habido un sobre de esos que últimamente se han entrando en las noticias, para un niño como yo que suspendía gimnasia, o que antes se llamaba gimnasia en educación física, eso sí que fue un trauma infantil. Sí que hemos cambiado, sí, y seguro que para bien, aunque muchas veces recordemos con nostalgia aquellos años. También han ido cambiando las personas que hicieron posibles esos cambios. Los miembros de la asociación vecinal y de la junta directiva de la misma, a los cuales hoy quiero dar las gracias. Gracias por su educación altruista y su entrega. Y gracias, desde el punto de vista egoísta, por haberme obligado a desempolvar un montón de recuerdos para hacer esta reflexión. Para mí este momento coincide en el tiempo con el final de una etapa profesional como maestro en Torrelobatón, un pueblo al que guardaré siempre un enorme cariño. El próximo curso trabajaré mucho más cerca, prácticamente a las puertas del barrio.